Hola, buenos días o madrugadas o como queráis decir ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, seguimos aquí en Éxito Crítico, seguimos dando roles, seguimos ofreciendo todo lo que podemos para estas 48 horas seguidas en los que estamos jugando, entreteniendo y sobre todo intentando poner un poco de la visión sobre lo que queremos aportar. Estamos haciendo esto para recoger donaciones para el teléfono de La Esperanza, para una actividad en concreto que ya hemos comentado y que esté mediodía, de hecho vamos a comentar muchísimo. Yo soy Angwa, soy Leticia, estoy aquí sola, estoy con Sony que estará por ahí escondido, igual si no oí la voz en algún momento ya aparece. Hola. Y míralo, ahí está, ¿has visto? Qué bien. ¿Por qué nos hacemos esto? Son las 6 y media de la mañana y estamos aquí, despiertos. Por lo menos hemos dormido un poco. Hemos dormido, hemos dormido un poco. Y bueno, este pequeño... esta transición hasta las 8 de la mañana que va a venir Crash Pandas, que es una cosa que no os queréis perder porque son 5 mapaches tirotando un coche de carayas en una carrera ilegal. Ya no sé si es que puede ser mejor en el mundo, opino que nada, y tengo dos hijos. Pero este ratito vamos a jugar a juegos tipo The Ratchet, el sistema Ratchet & Ratchet. The Ratchet es un juego que nosotros que conocimos, pero conocí hace unos meses, hace unos años, porque 2020 ha sido eterno, entonces ya no sé si es hace unos meses o cuando estaban en el sitio, no lo sé. Es un bundle de Itch.io que salió con el tema de la sociedad social y la misma y todo esto, ¿vale? Y este juego en concreto es un juego que se juega en solitario. Es un juego tipo de rol narrativo, creo que juegas tú contigo mismo. Bueno, se necesitan muy poquitas cosas para jugar, lo primero que se necesita es el juego en sí, suele estar en bundles, suele estar de oferta, lo podéis encontrar ahora mismo, si queréis os dejo un enlace por aquí, ¿vale? Ahora mismo pues suele tener un precio fijo o a veces lo ponen en paga lo que quieras, ¿vale? Lo que sea. Dicen que se me escucha bajito, puede ser. Uy, ya está el chico en esto. Dios mío, es maravilloso. Siempre lo decimos que Sony es el mejor fichaje y es así, es el mejor fichaje. Total, que este juego, el argumento es que tú eres tripulante de una nave espacial, tu función es X, tu nombre lo eliges y ocurre algo. Ocurre una desgracia, es ocurre una catástrofe, algo, ataca la nave, también lo puedes ir definiendo durante el juego y eres el último superviviente, la única persona que queda en la nave. Tu misión es intentar sobrevivir. No es fácil. Aviso de antemano que este tipo de juegos suelen tener siempre un tono muy sombrío, este rollo íntimo de que te recomiendan que te grabes vídeos o audios o que escribas en un diario, como si fueran cada día las reflexiones de tu personaje. Y suelen ser temas complicados, o sea, hablan de la soledad, hablan de la inhabilitabilidad de la muerte, muchos hablan del olvido o hablan de temas escabrosos. En este caso, pues eres el último superviviente en una nave llena de cadáveres donde una cosa, algo, un monstruo, un evento, lo que sea, ha acabado con todo el mundo. Entonces, les digo, aviso de que va a haber temas un poquito difíciles, no voy a meterme mucho en ellos, no voy a rebodearme en el gorila sangre, ¿vale? Pero ahí van a estar. A partir de este juego se creó el sistema Red Charalón, que tiene juegos muy similares en la estructura, pero de temas totalmente variados. Hay uno donde eres el último bibliotecario que está intentando salvar una biblioteca llena de material, de unos saqueadores, ataques, una invasión. Hay otro donde eres un vampiro que tiene mil años, otro que estás intentando construir una máquina misteriosa que no sabes muy bien qué hace, otro que estás intentando escribir un libro de magia. Tengo uno donde, tengo aquí un montón guardados, tengo uno donde eres un semidiós griego en los últimos momentos de su vida, que va recordando las aventuras y los eventos que vivió, y en su viaje de vuelta a casa va encontrándose con cosas, con personajes. Tengo uno que me apetece un montón probar, que lo haría hoy, pero es un tema un poco complejo. Se llama Bloom y está basado en el libro Wilder Girls, que creo que ahí se tradujo como chicas salvajes, está conocido al español, que es de adolescentes mutadas, viviendo en una isla, culpa de una toxina. Bueno, es una movida de libros, una movida de juegos, súper bonito, está muy bien hecho, habla de los cambios en la adolescencia, de la soledad, de no saber quién eres y de buscar encontrar a ti mismo. Pero vaya, de momento voy a tirar con el original, con The Rage, que ya me lo conozco más o menos, he jugado alguna vez, y creo que es lo que podría hacer un poquito más, que veáis cómo funcionan estos sistemas. En este caso, The Rage, voy a abrir el PDF, está escrito por, espera que esto lo tenía aquí, ajá. Bueno, el autor se llama Chris Bisset, lo podéis ver en la página web que os he dejado. Y este libro es un PDF muy cortito, son unas 10 páginas, y se juega con cosas muy sencillas. Lo primero que necesitáis es un dado de 6, este dado de 6 lo tiraréis cada vez para marcar el día, y según el número que os salga, es el número de eventos que hay ese día. Los eventos, ¿cómo se sacan? Necesitáis una baraja de cartas, normal y corriente, sin los comadines. Entonces la baraja la vamos a ir barajando para mezclar todas las cartas. Yo tiraré el dado, sacas el número que sea, y sacas esas cartas. Esas cartas las revisas en una lista que hay en el propio PDF, y te marca cuál es el evento, la actividad que te toca cada día. Están separados por los palos de la baraja en 4 cosas diferentes. Las picas hablan de la criatura, las picas son eventos relacionados con la criatura, los que se atacan. Los tríboles están relacionados con la tripulación. Cosas que recuerdas de ellos, cosas que vas encontrando. Los diamantes van relacionados con la nave, las estructuras. La nave está fallando, la nave le falla todo. Y tú tienes que ir reparándolo arriba y abajo en una carrera de contrarloj para sobrevivir. Y los corazones van en los sistemas. El tema es, claro, tú dirás, pues nada, tú vas sacando cartas. La idea es que cuando sacas, creo que me parece que son los 4 ases, o al menos 3 ases, una cosa así, comienzas a tener bonificaciones. Hay un as que te dice, pues consigues arreglar las comunicaciones y cuando pasen 10 días, alguien va a entrar a salvarte. Tienes que sobrevivir 10 días. Y pensáis, bueno, no es tan difícil. Tú vas sacando cartas y vas sobreviviendo 10 días. Ah, pero aquí entra en juego el otro elemento de la partida, que es una torre de bloques, una yenga. Yo la tengo aquí montada al lado. Me vais a tener que confiar en mí, es de colorines, ¿vale? Cada, hay ciertas cartas que al final de la historia que te cuenta que tienes que hablar, te dice, quita un bloque. Tú tienes que ir quitando bloques de tu torre de bloques. Y si la torre cae, la nave cae. Y tú mueres. Es muy normal, muy habitual, morir en este juego. Lo raro es sobrevivir. No sé si en los juegos que hemos jugado nosotros, porque estuvimos en una época bastante metidos jugando aquí en Éxito Crítico, sobrevivió alguien. Estoy casi segura de que no. Pero bueno, lo podemos intentar. Es un juego que se puede jugar en solitario, lo puedes grabar. Nosotros hicimos audios, hicimos vídeos, así que hay gente que lo escribe. Y nada, yo os recomiendo un montón. Para jugar solo, la verdad es que es una experiencia muy divertida, muy entretenida. Te ayuda un montón a buscar la creatividad y cómo encajar los diferentes eventos. Y cómo ir creando historias hacia adelante y hacia atrás. Porque está muy interesante el que te plantea cosas que ya has vivido, cómo te afectaron, cosas que estás viviendo ahora mismo, cosas que esperas. Y yo voy a intentar hacerlo aquí en directo. No va a ser fácil porque es mucho de improvisación y tengo que cuadrar muchos eventos juntos. Pero lo voy a intentar y espero que nos guste. Así que, allá vamos, vamos a comenzar nuestra partida de Redsnever. Vamos a ver. Comenzamos. Primer día. Nave de salvamento la desdichada. Ingeniera de vuelo, Angwa reportando. Los otros miembros de la tripulación están muertos y los motores siguen sin estar operativos. Aunque la intempidad del barco es correcta y los servicios de soporte de vida todavía están activos. He conseguido expulsar al intruso a través de una de las escotillas, pero creo que sigue vivo y está intentando acceder al barco. Y con un poco de suerte voy a poder reparar la baliza de comunicaciones y tal vez alguien pueda venir a buscarme. Soy Angwa, la última superviviente de Redsnever. La desdichada. Hasta mañana. Primer día. Cinco cartas, comenzamos bien. Cinco cartas son cinco ventos. Cinco opciones de que las cosas vayan muy mal. Esto va a ir muy bien. Nueve de picas. Si os parece bien, voy a aprovechar para leer las cosas un poco sobre la marcha. Para poderme hacer una idea. Dos de tréboles. Ocho de corazones. Rey de corazones. Cinco de corazones. Vamos de corazones hoy. Vamos a hablar un montón de la tripulación hoy. Vamos a ver. El rey es importante, así que lo voy a mirar primero. ¿Vale? Estoy oyendo un ruido, algo que está rascando dentro de los conductos de ventilación y temo que sea la criatura que ha vuelto a entrar. Quizá hay algo más. Quizá algo ha entrado en la nave y no he sido capaz de verlo. Voy a intentar mantenerme en silencio para no atraer su atención. Creo que debería minimizar los paseos por la nave y asegurarme de que hago el mínimo ruido posible. En el momento en que tenga cuatro reyes sobre la mesa, la criatura accede a la nave y la partida se acaba. Así que de momento tenemos uno. Cinco de corazones. No sé si es la ansiedad o que todavía no me he recuperado de lo que he pasado, pero mientras iba caminando por la nave intentando saber o pensar qué hacer, he notado que me quedaba sin respiración. Y cuando la cosa ha sido ya demasiado evidente, me he dado cuenta de que no funcionan demasiado bien los sistemas de ventilación. Así que he dirigido hacia el panel de control para repararlo y he visto que algunos de los cables estaban roídos. Es muy extraño que unos cables se degraden tanto en poco tiempo y juraría que la última vez que pasé por aquí no estaban bien. Así que quizá es algo lo que ha hecho que fallen. No sé si a la criatura le dio tiempo a llegar hasta aquí y a intentar sabotearlos antes de que la echara. Pero si no, tiene que haber algo más. Quizá lo que está moviéndose por el interior de los conductos de ventilación. Ocho de corazón. He estado en la sala de control mucho rato sentada mirando la pantalla y mirando los monitores y los sensores. Y está todo en blanco, todo vacío. No hay ningún tipo de movimiento. La nave está en silencio. No sé si voy a volver a oír jamás la voz de otra ser humana. O voy a volver a ver el campo o la playa donde crecí o la luz del sol o ni siquiera hablar con nadie otra vez. Creo que es un poco pronto para preocuparme por estas cosas, pero es algo que se me pasa por la cabeza. A vez en cuando no lo sé. Dos de Tregor. Mientras estaba buscando ropa y comida y material para poder hacerme un pequeño refugio. La nave es enorme y creo que me está agobiando que sea tan vacía. Así que voy a intentar quedarme encerrada en una de las habitaciones. Aún no he decidido cuál. He encontrado el diario de uno de mis compañeros. Y es una tontería porque la última entrada... No he podido evitar leerlo. Sé que no se tiene que leer el diario de otra persona, pero... No he podido evitar leerlo. Voy a intentar conectar otra vez con ellos. Y lo último que he escrito es que estaba deseando volver a casa para comer el pollo rebozado de su madre. Y es una tontería que lo último en lo que pensó esta persona seguramente es el pollo rebozado. Porque piensa que cuando vas a morir la vida pasa ante tus ojos y tienes una gran revelación. Y la revelación de esta persona ni siquiera sé quién es porque el diario no está firmado. Y la habitación donde la encontré estaba revuelta y todo tirado por el suelo. Lo último en lo que pensó probablemente fuera el pollo rebozado, me parece. Gracias, soy un poco triste. No he de picas. Me he dado cuenta... Cuando estás solo te das cuenta de muchas cosas. Tardas en darte cuenta porque al fin y al cabo estás solo en tu cabeza. Pero me he dado cuenta de que llevo todo el día paseando por la nave en silencio intentando hacer el mínimo ruido posible. Y aún así se me escapa de vez en cuando. Cuatro o cinco notas, talareando entre dientes. Soy incapaz de saber de dónde ha salido esa melodía. Sé que la recuerdo, sé que es importante, pero ahora mismo no tengo ni idea de dónde sale. Una vez terminado el primer día voy a sacar las bloques que me piden las cartas. El nueve de picas tiene un bloque. Para cinco bloques esto va a ir normal. Ya está yendo fatal. Esto se mueve un mogollón. Vamos a morir. No pasa nada. Vamos a poder probar un montón de juegos porque voy a morir enseguida. Gente, ya os lo digo. Cinco de corazones. Tengo que sacar otra pieza. Vamos a sacar esta que se ha movido un poco. Y así evitamos que se caiga. Ocho de corazones me salvo. No tengo que sacar nada. Vamos a ver. Y el dos de tréboles. Tampoco tengo que sacar nada. No ha sido para tanto. Primer día. Hemos terminado. Segundo día. Cuatro cartas. Tengo una suerte terrible con ese tipo de juegos. Y es que me hace sacar un montón de cartas. Y me pasan un montón de cosas. Y es un poco. Bueno. Comenzamos bien. As de diamantes. El as de diamantes lo que hace es que es una herramienta útil que nos servirá. Cuando salga el tema. No, es que es un poco spoiler lo que hace. Entonces vamos a decirlo al final. Nueve tréboles. Lo voy a dejar para el final. Estoy quedando tensión. Hace un par o tres de días. Recuerdo que uno de mis compañeros. Creo que fue Frank el cocinero. Me dijo que había tenido un sueño extrañísimo. Había soñado con un fogonazo de luz. No era nada más. Nos reímos muchísimo de él porque nos dio la impresión de que la luz no es nada malo. Pero él se sintió muy angustiado. Dice que había un fogonazo de luz que aparecía en los momentos más insospechados que le dejaba sintiéndose vacío y triste y nervioso por ningún otro motivo. Ese tipo de sueños que no terminan de ser aterradores pero que te despiertas con el cuerpo del revés y que pasas todo el día pensando que algo va mal. Nos reímos muchísimo de él y la verdad es que ahora mismo deseo no haberme reído tanto de él. Quizá fue un presentimiento y podíamos haber estado preparados. Tres de diamantes. Después de echar a la criatura por la escotilla paso muchas horas intentando volver a entrar a través de las ventanas de la cubierta de observación. Es el único cristal que hay en la nave. Es donde nos reuníamos todos cuando pasábamos cerca de ciertos puntos. Nos sentábamos todos alrededor de las mesas con algo de beber, algo de picar y charlábamos y observábamos el universo que al fin y al cabo es para lo que muchos vinimos a esta nave para ver el universo, para hacer algo importante. Y ahora esas ventanas están rajadas y tuve que reforzarlas sellándolas con planchas de metal y ahora esa sala es la más oscura de la nave porque no hay apenas iluminación y lo único que hay es el recuerdo de lo que había antes y el vacío de las ventanas que ya no existen. Dos de picas. Hoy he estado a punto de tirar la toalla, he estado a punto de decidir quedarme en la cama todo el día sin moverme, sin intentar arreglar la nave. No he podido acabar las cosas que tenía que hacer. Así que... No sé. Creo que mañana será un mejor día. Esta carta invalida, la que había sacado, que me ayudaba a reparar las comunicaciones. O sea que estaban comenzando bien. Creo que es la única carta que existe en el mazo que invalida lo que ha sacado y me sale justo cuando había sacado una carta buena. Pero nada, vamos a sacar dos bloques más, que hay dos cartas que me piden que saque bloqueo. Y esto va a ir bien. Está genial porque la carta que había sacado era reparar las comunicaciones y quería dejarlo para el final del día. Pero no, la voy a meter en medio del mazo y volverá a salir más adelante espertos. Dos bloques más. Como caiga esto va a hacer un estruendo terrible y yo lo voy a sentir mucho y mis hijos es posible que se vayan a despertar. Estoy hablando bajito porque son las siete de la mañana y porque no tengo niños de primera edición, así que lo siento un montón. Pero bueno. Siguiente día. Otra cinco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Sony, con este cinco? ¿Sufrir? Vamos a sufrir. Seguimos con esto. Cinco cartas más. Ocho de picas. Después de pasarme a ir todo el día en la cama. Me he dado cuenta de que el ruido que oigo no son los motores de la nave. El ruido que oigo viene de fuera. No sabía, no pensaba que esta habitación estaba tan cerca del exterior. Pero oigo golpes en el casco. Oigo algo rascando. Oigo... Tengo la sensación de que en ciertos momentos la distancia entre el exterior y yo se hace pequeña. Se reduce al mínimo. Y que hay algo ahí fuera. Hay fuera y hay algo que está observándome. Y que no... No va a descansar hasta conseguir entrar. ¿Seis de tréboles? Esto es difícil. Cuando... Cuando la cosa estaba atacándonos y todo era un remolino de gritos y de garras y de destellos y el olor de la sangre. Todavía lo tengo metido en el cerebro. Todavía lo tengo metido en el cerebro. Tengo la sensación de que noto la sangre en la boca todavía. Hubo un momento que vi que la criatura venía hacia mí y la vi tan clara como estoy viendo ahora mismo este panel de grabación. Y vi como se acercaba y en ese momento vi como Frank el cocinero que había tenido un sueño horrible hace unos pocos días. Salía de una habitación en la que estaba encerrado y en la que estaba seguro porque era el único que era capaz de llegar al botón que cerraba la puerta y que impidió que la criatura entrara en el sector donde yo me encontraba. Cuando la puerta estaba bajando a través de la pequeña ventana que caía en el centro pude ver como la criatura saltaba sobre Frank. Y esto... Me di la vuelta y eché a correr. No me quedé a ver nada más. Él salió de su escondrijo para ayudarme. Y yo no fui ni siquiera capaz de quedarme a ver como terminaba. Reina de corazones. Cuando estaba en el puente intentando arreglar cosas, no sé qué toqué, pero el sistema de cerrado de puertas ha comenzado a fallar. Las puertas han comenzado a abrirse y cerrarse y he tenido que freírlo y se han quedado cerradas. He pasado tres horas fácil intentando abrirlas y estoy tan cansada porque no funcionaba nada, ninguna de las... Nada de lo que estaba haciendo parecía funcionar y al final he tenido que cargarme el sistema y ahora mismo las puertas están abiertas. Y no hay manera de cerrarlas. Y espero que esto no me pase factura más adelante. Diez de picas. Al volver a mi habitación me he dado cuenta de que había un reguero de sangre. Y mi primer instinto ha sido ir a buscar una fregona y limpiarlo. Pero luego me he echado a reír porque si tuviera que seguir cada reguero de sangre y limpiarlo, quizá no haría más el resto de mis días. Me pasaría aquí fregando y limpiando durante el resto de la eternidad o hasta que me aguantaran las fuerzas. Pero al final de ese camino de sangre había algo. Había una garra. Era una garra que no pertenecía a ninguno de mis compañeros. Eso está más que claro. Pero no me ha parecido que fuera una garra como las que tenía esa criatura. Esas eran largas, negras. Y esta es como si se hubiera secado. Como si fuera una cosa antigua. Creo que es una de las garras de la criatura que perdió una de sus garras en el ataque. Pero se ha deteriorado muy pronto. Como si hubieran pasado cientos de años. No sé, es muy extraño. Nunca fui muy buena en biología. Y biología extraterrestre al parecer no tiene nada que ver con la nuestra. Pero me ha resultado muy curioso. No he podido soportar la sensación de que alguien me observaba cada vez que entraba en mi habitación. Así que he ido a buscar otra más en el centro de la nave. Lejos de cualquier pared que dé al exterior. Y para eso he tenido que irme a la cantina que está en el centro de la nave. Y la cantina, una de las cosas que tenía buenas es que siempre estaba llena de gente. Y también estaba llena de gente cuando llegó la criatura. Y ahora sigue llena de gente. Lo que pasa es que ya no están vivos. Así que mi tarea del resto del día ha sido sacar los cuerpos e intentar limpiar el olor a sangre para poder hacerme un refugio. Y ha llegado un momento en que ya no era capaz de distinguir, de verlos como personas. Supongo que estaba intentando protegerme. Estaba intentando que no me afectara el hecho de estar moviendo a mis antiguos compañeros. Pero me he sentido... Me he sentido como una persona horrible. Deshaciéndome de ellos. Supongo que mañana será mi mejor día. Tengo cuatro cartas de sacar de la torre. Así que yo creo que igual es posible que esto sea ya el último día, amigos. Eso no ha sido la torre, lo prometo. He sido yo dándole golpe a las que ya tenía sacadas. No puedo girar el ordenador para que lo veáis. Pero os lo prometo. Os he hecho una foto ahora mismo. Eso no ha fuertísimo porque son las 7 de la mañana. ¿Qué hacéis despiertos a las 7 de la mañana? Bueno, yo os lo dejo en Twitter para que me creáis que aquí está. Y ahí vamos. He sacado una. Voy a sacar otra. Esta no. Esto se mueve mogollón. Esto se mueve muchísimo. Vamos a ver esta. Nope. Vamos a ver esta. Nope. Nope. Sí. Sí, no. Es verdad. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Eh. Ojo. Dos. Esta yo creo que va. Esta va. Esta sale sin mucho problema. Más a la llena se juega sacando y volviendo a poner encima. Pero en este caso no hace falta poner tres. Porque te vas quedando así. Y, y. Ah. Aquí estamos. Y, y. Cuatro. Se mantiene. Se mantiene. Yo creo que ahí está. La torre se está manteniendo. Eh. No, no tomo las mejores decisiones. Son. Eran las seis y media de la mañana. Y creo que necesito un poco más de té. Se te ha acabado el café. Son y se ha hecho una, una cafetera de cinco o seis tazas de café con doce cucharadas de azúcar. Y ya se la ha terminado. Para que veáis nuestro plan. Este es nuestro plan de vida. Aquí no me duele nadie. Esto no me va a dar mucho más, amigo. Me podría haber salvado. Si no hubiera sido porque, porque no tenía ganas de hacer nada. Hace una carta que literalmente dice, no tienes ganas de hacer nada. Invalida todo lo que hayas hecho. Y ya había narrado algunas cosas. Pero bueno, lo importante era lo de arreglar las comunicaciones. Y no puedo. Uno. Ey. Pues está aguantando bastantes días. No sé cuántos llevo. Ya he perdido la cuenta. Normal. Estoy iniciando una vez solo. Diez de tréngeles. Ok. Mientras sacaba uno de los cuerpos de mis. Compañeros. Había. Noté que algo caía al suelo. Y me fijé entonces en la persona a la que estaba arrastrando. Era. Era Marta. Era. Era una botánica. Increíblemente buena. Se encargaba de. Hacía muchísimas cosas. Y hablaba mucho sobre el tema. Y la verdad es que a mí me encantaba escuchar lo que decía. Pero no me quedaba ni con la mitad. Y cuando he visto lo que ha caído al suelo. La verdad es que se me han cogido el corazón. Y no me han quedado. Ganas de mucho más. Porque. Marta llevaba muchísimos días. Cosiendo un osito de peluche para cuando volviera a casa regalárselo a sus hijos. Se había traído el material. Aparte de ser botánica. Era. Al parecer muy manita. Y llevaba. Semanas. Cosiendo. Y rellenando y bordando este osito de peluche. Con las iniciales de sus hijos. Y con. Pequeñas estrellas y planetas. Y. Y estrellas fugaces con la cola. Llena de hilo brillante. Y todos nos reíamos muchísimo de ella. Porque. Cuando no estaba metida hasta los. Codos. En tierra y en fertilizante. Estaba. Sentada ella sola en la cantina. Bordando hasta quedarse casi cierta. Y creo que. Ayer me pasé el día. Retirando cuerpos muertos de. La cantina. Y creo que esto es lo que me ha roto. Otro día. Vuelvemos. Cinco. Tres de tréboles. Tanto los tréboles aquí. Ocho de tréboles. Reina de picas. Vamos a ver. Que hay de interesante en la reina de picas. Las picas son una criatura. O sea que esto no está. Siete de corazones. La sota de picas. Vamos a ver. Durante el día de hoy me he estado preguntando. ¿Por qué nos atacó esa cosa? Si es que estábamos pasando. Por su territorio. Si es que nos estaba. Cazando por algo. Si. Simplemente. Es una criatura que. Goza con la. Violencia y con destruir. No es nada que yo haya visto jamás. Es la primera. Especie de vida. Aparentemente inteligente. Porque la forma en la que nos atacó. Y nos acorraló y acabó con todo el mundo. Demuestra que es claramente inteligente. Que es capaz de vivir. En el espacio. En el vacío. Está ahí fuera. Estoy segura de que sigue ahí fuera. Y algo tan inteligente. Es probable que. Incluso tenga un nombre. Para sí misma. No sé por qué hablo de ella. Femenino. A lo mejor porque. Me siento identificada con ella de alguna manera. Ya está. Sola ahí fuera. Yo estoy sola aquí dentro. Hace años. Cuando jugaba con mis amigos a. Astronautas y alienígenas. Era fácil. Vencer a los alienígenas. Ponías los dedos así. Disparabas. Hacías un ruidito. Y caían al suelo. A nadie le gustaba jugar a ser alienígena. Está claro. Pero ahora no es así. Sería también la última de su especie. No que yo sea la última de mi especie. Pero. Que soy la última de algo. Tiene ni siquiera nombre. Es capaz de pensar en sí misma con. Con esa individua como hacemos nosotros. Las luces no paraban de parpadear todo el día. Me han estado volviendo loca. Así que me he tenido que colar. Por un pequeño espacio. Para poder arreglarlo. Y ahí estaba metida. Entre dos paredes. En las que casi no cabía. Intentando. Que esos. Acceder a esos cables. Que no sé por qué nadie respondía. Tan altos. De puntillas. Perdiendo el equilibrio. Pero sin poder caer. Porque estaba atrapada. Entre dos paredes. Con los brazos estirados. Y ahora mismo. Tengo un dolor de hombros. Que no me lo creo ni yo. Y de alguna manera estar ahí metida. Ha sido como. Tranquilizante. La criatura no podría entrar en ese lugar. Sería. Muy difícil que cupiera ahí dentro. Y es lo más segura que me he sentido. En los. Cuatro o cinco días. Que llevo aquí. Si tuviera que hacer una lista. De los cinco mejores sitios. Para esconderse en la nave. Ese hueco sería uno de los primeros. Estoy seguro. Quizá. La armería tiene. Tiene candado interior. No sé muy bien por qué la armería tiene candado interior. Nunca me había fijado. Pero es así. La armería tiene un candado. Con el individuo. Si supiera los códigos. De la enfermería. Podría meterme también. En la pequeña farmacia. Y bloquearme internamente. Pero no tengo los permisos. No tuve los permisos. Suficientes para poder hacerlo. Así que. En cualquier caso. Se tenía otro buen sitio. Hay algún tipo de conductos. Sé. Sé que me han hablado de ellos. Hay unos conductos. Que no son accesibles a todo el mundo. Y que sirven precisamente para poder. Cruzar la nave. En caso de ataque. Pensábamos. Que nos atacaran piratas. O que nos atacaran. O que nos atacaran. Alguien y no. Una criatura. Pero si pudiera encontrar los mapas de la nave. Y pudiera encontrar dónde están esos. Pequeños túneles. Tal vez serían otro lugar. Donde pudiera. Esconderme. No sé. Quiero que estoy intentando. Comenzando a pensar en. Cómo aislarme más. Porque soy incapaz de arreglar. Las comunicaciones. Y lo que voy a intentar es. Buscar formas de no. No encerrarme en mi. Propia cabeza. Espera. Creo que. Creo que vi. Estoy segura. De que uno de los. Que moví. De la cantina. Era miembro del personal de enfermería. Y estoy segura de que tenía que llevar su identificación encima. Y si eso es así. Con esa tarjeta podría entrar. En la enfermería. Y tal vez. Podría encontrar el código. Para la farmacia. En uno de los. De los terminales de allí. No lo sé. Creo que es mucho trabajo. Pero quizá. Podría intentarlo. Y así a lo mejor. Me sentiría más segura. Del día de hoy. Tengo que sacar. Dos piezas de la torre. Solo dos. Solo dos. Los demás eran bastante light. Una. Y dos. Esto está muy precario señores. Esto. Tres. Lo estoy haciendo un poco a salto de mata. Sé que esto es un juego un poco más formal. Cuando juguéis en casa. Podéis prepararoslo bien. Podéis organizar las cartas en el orden que queráis. Podéis. Tenerlos una tarde tranquila. Yo lo estoy haciendo un poco tal y como me sale. Porque es lo que hay. Tres cartas. Están chulas. Están bien. Vamos a ver. Cinco de picas. Esta es bonita. El rey de corazones. Perdón. El rey de picas. El rey de corazones lo he sacado ya. Tengo otros dos reyes. Recuerda. Cuando tenga cuatro reyes. La criatura entra en la nave. Y se me come. Se me desayuna. O sea que. ¿Dónde estás aquí? Vale. Perfecto. Y el cuatro de diamantes. Echar a la criatura de la nave no fue fácil. La verdad es que. Estuve un par de horas. Huyendo. Intentando acorralarla. Intentando llevarla hacia. La esclusa. Para poderla echar. Por la escotilla. Sin. Sin. Que hubiera problemas. Y. Cuanto más me paseo por la nave. Más. Veo el daño que ha hecho. Está todo lleno de. Cables que chisporrotean. De mobiliario. Tirado y destrozado. Paredes. Rasgadas. No sé cómo lo hizo. No sé cómo sus garras. Son capaces de. De hacer eso. Pero el caso es que me he pasado el día. Arreglando pequeñas cositas. Arreglando. Todo lo que. No hace que la nave. No funcione. Pero sí que me da a mí la sensación. De estar viviendo. En medio de un. Desastre. Nuclear. Quizás solo lo estoy haciendo por mí. Quizás solo lo estoy haciendo por mi salud. Mental. Pero es. Lo. Que he decidido hacer hoy. Mientras estaba. Haciendo estas pequeñas reparaciones. He llegado. Al. Al lugar donde me escondí. Después de que Frank cerrara esa puerta. Es un. Pequeño. Despacho. Creo que es. Despacho de personal. Nos llevaban allí de vez en cuando. Cuando tenían que darnos alguna indicación. Sobre nuestro trabajo. O si había habido alguna queja. Sobre. Otros compañeros. Y ni siquiera había una persona. Hacía. Una. Pantalla. Que nos conectaba con alguien de la corporación. En la tierra. Que nos. Estoy segura de que era un mensaje pregrabado. Que nos decía que estaban. Descontentos con nuestro trabajo. Y que teníamos que ver. Unos vídeos de formación. Para que las cosas que. Las quejas que habían recibido. No volvieran a ocurrir. Nos hacían estar sentados allí. Durante dos horas. Viendo vídeos de formación. Y vídeos de sensibilización. Estarían muy bien. Si no estuvieran. Anticuados como. Fantasy 50. 60 años. Y estoy prácticamente. Segura de que las. Supuestas quejas. Que nos. Llevaban a esa. A esa sala. Eran falsas. Que era algo. Que. Era una rutina. Cada. 5. 6. 7 días. Tocaba que fueras a pasar. Un par de horas. En. En esa sala. Viendo esos vídeos. No sé si para. Asustarnos. O para mantenernos controlados. O para hacernos pensar. Que nos vigilan. Ahora ya da igual en realidad. Me metí ahí dentro. La cosa pasó de largo. Quizá ya. Estaba saciada. De todo lo que había. Hecho. Y. Estaba. Estaba ahí. Escondida. Fue lo que me permitió. Poder acorralarla. Más tarde. Llevo varios días soñando con la criatura. Llevo varios días. No son sueños en los que recuerde lo que pasó. No son sueños en los que recuerde lo que pasó. No creo que nadie quisiera recordar lo que pasó. Pero sueño que estoy en el vacío. Y estoy flotando. Está todo oscuro. Y solo puedo ver. Mi cuerpo. Ni siquiera veo. Las estrellas. Y sí que veo la desdichada. Un poco más abajo. Como si estuviera flotando sobre ella. A unos metros. Y cuando vuelvo a levantar la vista. Hacia el vacío. Veo la cosa. Pero no me sobresalto. No me asusto. No me da miedo. Y ella tampoco parece. Querer atacarme. Simplemente me mira. Con ese rostro donde no hay. Nada que yo pueda reconocer. Como unos ojos. Y nos quedamos mirándonos muchísimo tiempo. Y tampoco siento que me hable. Pero sí que escucho en la cabeza. Esa tonadilla que llevo varios días repitiendo. Sigo sin saber muy bien de dónde es. Creo que es de un anuncio. De pasta de dientes. Pero no sé por qué la asocio con esto. Generalmente cuando me despierto. Estoy empapada en sudor. Tampoco queda mucha agua. Así que no me estoy duchando demasiado. Y no. No hay. Estoy contenta de que no haya nadie para poder olerme. Pero no sé a qué quiere decir esto. Y no sé qué es lo que. Qué es lo que significa. Por una de las cartas me hacía sacar. Un bloque. Uff. Esto se ha movido mucho. Cuatro. Yo creo que de hoy no pasamos. ¿Cómo lo veis? Está bien. He sacado otro rey. Tengo tres reyes ya. Cuando tenga cuatro reyes. Desastre. Vale. Vamos a ver. Como estamos llegando hacia el final. Si os parece. Voy a organizar un poco las cartas. Antes de leerlas una a una. Vamos a ver. Vale. Ok. Me están llamando Taka. Ok. Vale. Gracias Kael. Yo también te quiero mogollón. Ah, porque no me ducho. Wow. Wow. Increíble. Gracias. Gracias por el burn. Gracias. Hoy me he despertado con las alarmas de toda la nave sonando. Y durante unos segundos no sabía dónde estaba. Y he saltado de la cama y he echado a correr. Y me he dado cuenta a mitad de un pasillo. De que seguía la nave y que estaba sonando todo. Creo que son las alarmas de proximidad. Creo que la criatura está intentando volver a entrar. Y está acercándose bastante a conseguirlo. Así que he ido corriendo al panel de control y he desactivado todo lo que he podido. Eso me deja en desventaja ante esta cosa. Pero creo que es la única forma que tengo de no perder todavía más la cabeza dentro de esta lata. Y no para de sonar las alarmas cada 5 o 10 minutos. No creo que pueda sobrevivir demasiado aquí dentro. Mientras volvía de hacer esto, me he fijado de nuevo en las marcas de garras que dejó la criatura en la pared. Y me he acordado de la garra que encontré hace unos días. ¿Cuándo fue? Perdió la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo llevo aquí. No sé cuánto tiempo me queda. Pero he vuelto a pasar del lugar donde la dejé. Y ya se ha convertido en una especie de pasta pegajosa tirada en el suelo. Creo que está incluso comenzando a corroer todo el material de alrededor. Y me sigue sorprendiendo como algo tan frágil ha podido crear tanta destrucción en este lugar. Estoy segura de que a alguno de los xenobiólogos de aquí le hubiera encontrado. Me ha encantado conseguir una muestra de eso, pero por desgracia no solo yo. As de... As de picaz. As de picaz. la nave porque he comenzado a oír como sus intentos de abrir un agujero en el casco se aumentaban sin descanso. Supongo que debe tener hambre, no sé por qué no vuelve a su lugar de origen, no sé por qué sigue empeñada en estar aquí dentro. Pero he conseguido hacer que esta pequeña melodía que no paro de recordar en la cabeza que tengo tantos días metida en la cabeza. Grabarla y hacer que se emita por una de los pequeños altavoces que hay en el exterior del casco. No estoy segura porque no tengo forma de ver en el exterior pero desde que lo estaba emitiendo he dejado de oír los golpes y el rasgar de las garras en el exterior de la nave, en el casco de la nave. Me da la sensación de que la criatura está cerca de esa de ese altavoz como si esa pequeña melodía la trajera de alguna manera. Es una tontería pero me da me da un poco más de seguridad. Creo que podría estar todo bien. En las de picas lo que me ayuda es que si he sacado el rey de picas lo puedo devolver al mazo. Así que tenía tres reyes, ahora solo tengo dos. Algo bueno tenía que pasarme. Pinta bien, pinta bien. ¿Vosotros creéis que lo conseguiré? Yo creo que no. Esta es buena. Rey de tréboles. Estaba pasando por delante de la cantina de oficiales donde no he entrado desde que acabó todo y de donde viene un olor horrible. Y me ha parecido ver que se movía algo. Recuerdo los primeros días que oí ruidos en los conductos de ventilación y dejé de oírlos y pensé que había sido mi imaginación pero... estoy convencida de que hay algo dentro de esa cantina. Y me estoy preguntando si ese algo no será quizá un compañero de la criatura. Algo no tan peligroso como ella. Que se ha quedado aquí dentro y que por eso me persigue y está obsesionada con volver a entrar. No voy a entrar ahí a saber lo que se ha cerrado la puerta. Y voy a intentar evitar esa zona de la nave todo lo posible. Dos cartas. Dos. Lo que es tela. Uno. Ya estoy comiteada, ya estoy comiteada. Esto se está moviendo muchísimo. Dos. Nos queda un cuartito de hora, amigos. Yo creo que en un cuarto de hora nos lo pulimos. Otro cinco. ¿Qué pasa con estos dados? Así no voy a sobrevivir nunca. Guardo eso para cuando tiro daño. Tres. Cuatro. Y cinco. Venga. Vamos a verlos. Ok. Esto está muy guay. Es muy satisfactorio y muy gratificante cuando habéis comenzado a crear una historia desde el principio sin saber muy bien dónde os va a llevar. Y poco a poco vais sacando prompts y vais sacando ideas que os permiten enlazar con cosas anteriores. Y esto creo que es una de las gracias y de las cosas más interesantes de estos juegos. Y lo que hace que sea tan divertido jugarlos incluso solo. Vale. Vale. Estamos a tope hoy. Vale. Hmm. Los motores fallaron hace días. Pero poco antes. Es curioso porque el ataque a la criatura ocurrió muy poquito después de un golpe con un pequeño asteroide. Que hizo un agujero en la nave. Al parecer me acabo de dar cuenta. He estado comprobando los niveles de oxígeno y he visto que había unas alteraciones. Hace momentos extraños he ido a comprobar y había una pequeña fuga en una zona. He pasado la mayor parte del día reparándola. Por suerte estando yo sola no ha sido grave. Lo cierto es que no es más preocupante que eso. Pero... Imagina que no. Que no me había dado cuenta. Habría sido... Un desastre de aquí unos días. No sé si voy a llegar a sobrevivir unos días más. Pero... Al menos esto ya no me va a dar problemas. Mientras estaba intentando arreglarlo del oxígeno creo que he tocado algo. Y el control del clima de la nave se ha vuelto completamente loco. He ido a revisar... Todo lo que he podido a recopilar. Toda la comida posible. Para... Poder minimizar mis paseos por la nave. Y he visto que gran parte de... De la comida que había en una de las despensas. Está totalmente podrida. El... Golpe con el pequeño asteroide. Supongo que debió fastidiar más... Siste más de lo que pensaba. Y... La comida estaba podrida. Y en mal estado. Y olía a rayos. Así que... Eso... No puedo contar ya con él. Los escáneres siguen mostrándome un objeto. De vez en cuando. Un poco al exterior de lo que sería su... Su rango. Un objeto enorme. Que aparece y desaparece. Como... Flip. Y no hay... Ningún tipo de... Nave que funcione así. Y estoy segura de que la criatura... Sigue pegada al casco. Escuchando... Esa melodía una y otra vez. Una y otra vez. Así que hay algo más... Ahí fuera. Persiguiéndome que no sé qué es. Y no es... Algo que necesitaré saber. Ahora mismo la verdad. Que quizá hay más cosas. Que están intentando... Matarme. De hecho he estado intentando forzar las comunicaciones. Para ver si podía enviar un mensaje a ese objeto. Y durante unos segundos... He oído voces. He oído... Como un mensaje... Borroso. Con muchísima estática. Pero no me ha parecido que fuera en ningún idioma que yo conozco. Y... La verdad es que... Ha llegado un momento en que he dejado de intentarlo porque me ha parecido otra cosa inútil que hacer para perder el tiempo y para no pensar que sigo aquí. Yo solo. Lo peor del día de hoy ha sido sin duda cuando estaba sentada en lo que ahora es mi habitación intentando comer una ración fría con un sabor indeterminado que podía ser pollo. O... O... Podría ser... Ensalada de frutas. Cuando los... De los pequeños altavoces de la cantina comenzaba a sonar una voz. No era ninguna grabación porque esa no era la voz de ninguno de mis compañeros. Y la voz era claramente... Inhumana. Es... Hablaba mi idioma por eso. O al menos entendía lo que me quería decir. Y lo único que... Que... Que decía era... Devuélvemela. Una y otra vez. Una y otra vez. Con una voz grave y rasposa. Y... Profundamente cansada. Así que he ido hasta el altavoz y lo he arrancado. Porque... No he podido ni siquiera pararme a intentar desactivarlo. No sé qué es lo que quiere que la devuelva. No sé cómo ha conseguido manipular las comunicaciones para poder comunicarse conmigo. Pero... ¿Qué es lo que quiere que le devuelva? ¿Qué es... ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué? ¿Por qué nos atacó a nosotros? Tres cartas. Tres bloques. Espero que os haya gustado porque aquí ya no salimos, eh. Una. No, 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 no. No, 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 no. Uy, dos. No sería un mal momento para dejarlo, ¿verdad? Con la criatura acosándome. Ah, se estaba bien. Tres. Aguantamos otro día. Venga. Diez minutos más. ¿Dónde he dejado el dado? Lo he tirado ahora. En plan... Odio salvaje. ¿Qué creéis que quiere la cosa? Vamos a ver. Qué... 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 Seis. Bueno, oye. Esto va a ser un final épico. Vamos a morir. Vamos a morir. ¿Por qué hay 22 personas a las siete y media de la mañana? ¿Qué hacéis? No me lo creo. Venga. Siete de... Tréboles. ¿Dónde estás los tréboles? Ya no sé lo que hago. Estoy nerviosísima. Vale. Me vais a permitir unos momentos, ¿vale? Para que organice un poco el orden. Que yo creo que ahora ya es narrativamente satisfactorio que las cosas ocurran cuando tienen que ocurrir. Ok. Voy a incluso hacerme un pequeño esquemita para intentar hacerlo lo más fluido posible. Y que sea guay incluso para vosotros. Seis. Y voy a ir sacando los bloques al final para ver si morimos o no morimos. Porque la gracia de este juego es que los bloques los sacas... Claro, tú nunca grabas el momento de tu muerte. Tú no sabes que vas a morir cuando estás haciendo un diario o una grabación. Entonces, si esta es mi última grabación, terminaré aquí y después sacaré los bloques y moriré. Y nadie... No habrá... Siempre acaba en cliffhanger este juego. Es muy chulo. Siempre acaba en un cliffhanger porque al final la vida es lo que es. Esto es una barbaridad de cartas. Esto es una barbaridad de cartas. Ok. Otro rey. Suerte que... Esto hubiera sido muerte automática si no hubiera conseguido echar el otro. Vale. Todavía ganaré. No. Vale. Este es el... Uy... Y una... De tréboles... Vale. Venga. Ok. Esto... Si muere ahora, va a ser relativamente satisfactorio. Ya os lo digo ya. No sé cuántos días llevo aquí metida, pero... Hace varios que me paseo con un rifle encima. Lo encontré en la armería. Y de alguna manera me da cierta seguridad llevarlo, aunque sé que no haría nada si... Si me encontrara la criatura de nuevo, porque si ninguno de los miembros de nuestra seguridad consiguió acabar con ella y tenían armas bastante más poderosas que esta, no creo que yo con este pequeño rifle pueda hacer nada. Lo cierto es que... No llegué a ver claramente a la criatura. Vi su... Su rostro sin ojos. Y vi sus garras. Y un poco de la cola. Creo que tenía una cola como mínimo. Me dio la sensación de que... Quizá había más. Pero no la vi... Quieta, entera. Lo que sí que hice fue oírla. Por encima de los gritos de mis compañeros y de mi tripulación. Oía un... Pitido extremadamente agudo. Que no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Y que de alguna manera creo que era... Una risa. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Me he echado una siesta hoy. Estaba demasiado cansada de no hacer nada. Y de pasar todos los días igual que el anterior. Y me he despertado con agua cayendo del techo y el sistema anti incendios totalmente enloquecido. Tienes que ir corriendo para poder pararlo porque... No me va mal una ducha pero... El agua no le va bien a muchos de los sistemas de aquí. No sé exactamente qué es lo que... Qué es lo que ha podido causarlo. Un poco más tarde... Ha ocurrido algo que... Que no me esperaba. Cuando eché a la criatura a través... De la escotilla. No pude volver a sellarla. Así que he decidido arreglármelas para coger alguno de los... De los cuerpos... De mis compañeros. Los más cercanos y... No ha sido una tarea fácil. Esto habría sido mucho mejor. Hace... Cuatro o cinco días. Pero... Algo se ha apoderado de mí. Y he juntado unos cuantos y los he... Metido en... En una de esas pequeñas antesalas. Y he cerrado la puerta y he abierto la... La siguiente y el vacío se los ha llevado. Y no he sido capaz ni siquiera de decir unas palabras... Por ellos. Lo único que... Que he pensado es que se merecían no estar aquí dentro. Si la cosa vuelve a entrar. Es una tontería porque qué más les va a hacer. Pero imagino que es como... Funciona mi cabeza hoy. No lo sé. La criatura ha estado intentando hoy... Volver a entrar. Ha redoblado sus esfuerzos. Ya parece que... Que esa pequeña melodía no la calma. Y ha conseguido arrancar uno de los... De los módulos... De... De viviendas. De dormitorios. Que estaban acoplados a la nave. Y lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Con... Todas las alarmas que estaban sonando. Y... Si ha conseguido arrancar eso... Qué... Qué le queda. Está... No va a parar hasta entrar aquí. Y no creo que... Pueda evitar... Que lo haga. Y no sé... Si mañana tendré más cosas que hacer. O si esta será la última vez. Que nadie oiga mi voz. No sé si nadie jamás encontrará esta grabación. O esta nave. O... Quizá dentro de 100 años. Otra nave de salvamento. Como la desdichada. Se encuentre con nuestras ruinas. Y decida venir a explorar. Y con suerte... Encuentre esto. Pero si es así... Tener cuidado. Cuatro cartas. Cuatro bloques. Preparados para el estruendo. Una. Dos. No me quedan muchas opciones. Ahí estaba. Pues esto ha sido todo. No esperaba que durara tanto. Sé que ha sido... Muy descontrolado. Sé que he estado... Al no poder... Fijarme bien. Y escribir bien. El orden. De los eventos. Ha sido un poco caótico. Y... Lo siento. Si ha sido confuso. Pero espero que os haya gustado. Y espero que... Que os haya hecho... Tener una buena idea. De lo que son este tipo de juegos. Tenéis... Ya os he dicho. Una enorme variedad. De juegos parecidos. Y... Y podéis hacer cosas muy chulas. Eh... Creo que Rocío. Si no me equivoco. Hizo un vídeo guapísimo. Mon también hizo un vídeo muy chulo. Eh... Sony hizo una grabación... Muy guapa. ¿Verdad que sí? Tú grabaste un... Un... Sí, sí, sí. No me está... No... No lo estáis oyendo. Pero sí. Eh... Sony hizo uno. Tengo aquí en el pinganillo. Pobrecito mío. Aunque nos hemos despertado los dos a las 5 de la mañana. Como... Como dos imbéciles. Pero... Eso es todo. Estos son este tipo de juegos. Eh... Están muy bien. Espero que no os haya agobiado mucho. Que los temas hayan... Ya habéis visto. Siempre tocan esto de... De la desesperación. Y del abandono. De la vacío. De la muerte. Pero... A la vez te permiten explorar cosas muy interesantes. Y te hacen preguntas muy... Muy incisivas. Y te ayudan un poquito a... A meterte en el... En el tema que te interese. Investigar estos... Este tipo de juegos. Que están en un montón de bundles. Y... Que son... Suelen ser indies. Son baratitos. Cuestan 2, 3, 5, 7 euros. Y vale la pena... Recomenzar el esfuerzo de la gente que... Que los hace. Y por todo lo demás. Pues como ya estáis comentando. Eh... Dentro de un cuartito de hora. Vienen los mapaches locos. Con sus... Autos aún más locos. A... Yo no me lo perdería. Porque va a ser divertidísimo. Rubén... No sabe mucho de coches. Sí que sabe de coches. Pero... Pero... Tiene una capacidad maravillosa. Para... Para los memes. Y para... Hacer que os reáis un montón. Eh... Va a jugar... Eh... Va a jugar Diego. Va a jugar... Espera que voy a buscarlo. Espera. Va a jugar. Laura. Cristina. Eh... Correcto. Y... Y... Y Sony. O sea... Me están llevando todo por mi carillo. Porque yo ya no rijo hasta ahora. Lo siento muchísimo. Eh... Ya se despiertan mis hijos. No me puedo ir a dormir. Se está diciendo... Sony, vete a dormir. No puedo. Porque ahora se van a despertar... Los manguerrienes de mis hijos. Así que... Seguid aquí. Vamos a estar... Todo el día... Haciendo un montón de cosas. Os recuerdo un poquito lo que vais a tener hoy. Eh... Los... Crash Pandas. A las 11. Va a venir Mario a dirigir las señoras... Que... Que pilotan mechas. Las señoras victorianas que pilotan mechas. ¿Vosotros no sabíais que necesitabais ver una partida de señoras victorianas que pilotan mechas? Pues ahora lo necesitáis. Está claro. Eh... Después vamos a tener una mesa redonda. Donde los DMs del canal vamos a juntarnos y vamos a hablar de tema de cómo... El título de la mesa redonda es rol pandemias y salud mental. Eh... Luego vamos a hablar con Magdalena que es la psicóloga del Telefón de la Esperanza con la que hemos estado hablando. Nos va a hablar un montón más del proyecto con el que estamos colaborando. Y del que ya llevamos recaudados dos mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con noventa y nueve. Y eso sin actualizar porque esto lo actualiza Mon y se ha ido a dormir hace ya un buen rato. O sea que hasta que él no se despierte no se va a volver a actualizar. Imagino que luego pegará un subidón. Y estamos súper agradecidos por todo lo que estáis haciendo. Y por la tarde tenemos Fate, tenemos Changeling y tenemos Cult. Y... No sé. Seguid aquí todo el día. Vamos a ir informando. Vamos a seguir comentando los salarios de las partidas. Y nada. Ha sido un placer estar con vosotros todo este rato. Tomaros un café. Yo lo voy a hacer. Y nos vemos durante el día. Muchísimas gracias a todos.